Del Santo Evangelio según San Mateo, en aquel tiempo un hombre se acercó a Jesús y puesto de rodillas delante de él le dijo, Señor ten compasión de mi hijo, le dan ataques que le hacen sufrir lo incendible y muchas veces se arroja al fuego o al agua, lo he traído a tus discípulos pero no han podido sanarlo. Jesús exclamó, gente incrédula y perversa, ¿hasta cuándo habré de estar entre ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráigame aquí al muchacho. Enseguida dio una orden, salió del muchacho el demonio y en aquel mismo instante quedó curado. Más tarde se acercaron a Jesús los discípulos y le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos expulsar ese demonio? Jesús les contestó, porque ustedes no tuvieron fe. Les aseguro que si tuvieran fe, aunque solo fuera como un grano de mostaza, le diría a este monte, quítate de ahí y ponte allí. El monte cabería del lugar. Nada le resultaría imposible. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La poca fe o su falta de madurez y debilidad impide a los discípulos curar. Quizá para decirnos que el único que cura de verdad es Jesús, y lo es. Jesús no quiere el sufrimiento de nadie. Por eso cura a todos los que acuden a Él con fe sincera. A nosotros nos cabe la tarea de creer en la fe y permitirnos que su fuerza mueva nuestros corazones al encuentro de los más necesitados. Los apóstoles eran simples personas, simples seres humanos que llenos de amor iban y predicaban, llenos de amor iban y sanaban enfermos. Pero muchas veces dudaron de Dios. Podemos decir que el mayor ejemplo de la duda está en la pasión de Cristo, cuando ellos por miedo se alejan de Jesús, cuando se esconden. Los apóstoles nos enseñan que es necesario creer en Jesús y que sólo Él es el remedio de las almas, que sólo Él nos lleva a una verdadera curación, a una verdadera sanación. Muchas veces, ante nuestra falta de fe, falta de madurez y de debilidad, nos impiden que Jesús haga en nosotros milagros. Nos impiden que Dios cambie nuestra vida. Muchas veces, nuestra falta de abrir el corazón a Dios, nos impiden que sucedan milagros de verdad. Hoy el Evangelio nos enseña que la fe puede mover montañas. Si la fe puede mover las montañas, también la fe puede mover nuestro corazón. Un corazón que está lleno a veces del pecado. Un corazón que no quiere abrir sus puertas a Dios. Hermanos, la fe nos debe llevar a un encuentro íntimo y personal con el Señor. Un encuentro que sólo lo tendremos, cara a cara. Un encuentro que es lo más privado y personal. Un encuentro que es de amor, como el esposo con la esposa. Hermanos, tengamos fe y veremos que verdaderamente suceden milagros. Nunca dudemos, porque con solamente dudar, los milagros paran. Con solamente dudar, ya no suceden los milagros. Si verdaderamente tuviéramos fe, tendríamos muchos milagros en el nombre del Señor. Pidámosle al Señor que el mayor milagro que nos pueda dar es la sanación propia. No únicamente la sanación física, sino también la sanación espiritual. Muchas veces venimos con cicatrices y heridas del pasado. Pidámosle al Señor que a veces nos alejan de Dios. Pidámosle al Señor para que cure a las personas que tienen el COVID-19. Pidámosle al Señor que cesen los difuntos por COVID-19. Pidámosle al Señor con nuestra poca fe que muchas personas se puedan convertir verdaderamente a Él. Pidámosle al Señor para que los gobiernos dejen a un lado las armas y dediquen ese dinero a medicinas para curar esta enfermedad. Y pidámosle al Señor también por nuestra propia conversión. Padre bueno, Padre amantísimo, nosotros tus hijos te pedimos humildemente aquí postrados ante tus pies que cures y sanes a todas las personas, a los enfermos, pero muy especialmente a los enfermos por COVID-19. Señor, ayúdalos, que nunca les falte nada. Ságalos, Señor, cúralos, protégelos. Protege a toda tu familia que se une en oración. Protege, Señor, a las familias de las personas que sufren de esta enfermedad. Te pedimos por ellos, por su sanación. Pero también te pedimos por nuestra sanación personal. Nuestra sanación física y espiritual. Cura y sana, Señor, las heridas del pasado, las cicatrices del corazón, los dolores, el pecado que deja en nosotros una huella. Y por tu gracia, Señor, seremos sanados. Todo esto lo pedimos por la intercesión de tu madre, ella, modelo, estrella de la salvación, la Virgen María. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor te bendiga y que nuestra madre, la Virgen María, te acompañe por los caminos de la vida. Amén. Amén.